Nos negamos porque la verdad pues esto, tenemos documentación que esto es del estado de Honduras. Como le repito, nosotros, la comunidad ha arreglado esta documentación donde el INAH, el IP, nos dan la conclusión que esto es del estado. No puede ser que alguien diga, se presente como privado a quererlos venir a desalojar. Y la jueza, nosotros le enseñamos la documentación y dice que esto no vale. Entonces no sabemos por qué o cómo quieren sacarnos de aquí. ¿Usted compró aquí su predio para construir su casa? Sí, cuando ya estaba la comunidad formada nosotros compramos nuestro derechito porque es de la única forma nosotros los pobres podemos obtener. Y sabiendo los que se metieron sabían también que era el estado. Entonces nosotros tenemos un proceso de regularización predial. En Tehuicigalpa hablamos con el director del IP y no puede ser que pasen sobre encima de esa solicitud. Y no sabemos pues por qué está esa orden. Necesitamos que nos ayude el alcalde porque él es parte del problema. Él debería estar aquí y no en una oficina. O sea, él debería estar aquí con la comunidad a ver qué solucionamos. ¿Y quién alega ser el propietario de este terreno? Es una señora de nombre Alejandrina Aguilar Maldonado. Ella, pero nunca, nosotros le hemos tratado a los medios de comunicarnos con ella, pero ella nunca se ha presentado aquí a hablar con nosotros. ¿Durante cuánto tiempo ha vivido usted acá? ¿Se ha presentado este problema? No, hasta ahora. Hasta ahora ya lo habían programado para el 28 de agosto y ahora vinieron. Esto lo hicieron de noche, pues, porque ustedes saben que acá pasaron feriados. Esto lo arreglaron anoche y nos quedamos con la sorpresa que en la mañanita entraron los militares y todo, la policía, la tanqueta y todo. Gracias. Gracias. Gracias.